Yoha Yoha Dime, 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 dime Yoha, Yoha 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 Cuéntame que fue lo que paso Cuéntame que te paso cuéntame que te paso a mi cuéntame que te paso cuéntame Cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Dime, dime qué te sucedió Esa linda muchacha te vio al pasar Dime, dime qué te hizo Dime, dime qué pasó Cuéntame qué fue lo que pasó Cuenta, cuenta qué te sucedió Dime qué te pasó, qué te sucedió Dime, los chicos, dime, dime qué pasó Y yo va, y yo va, eh Y yo va, y yo va, eh Y yo lo sé Y yo va, y yo va, eh Y yo va, y yo va, eh Y como estás mirando, aquí estoy solito, espero por ti mami Cuéntame que te pasó, cuéntame que te pasó A mi Cuéntame que te pasó, cuéntame que te pasó Bueno, y si no vienes, te la perderás tú Te encontraré alguien Cuéntame ¿Qué? Cuéntame que te pasó, cuéntame Sí Cuéntame que te pasó, cuéntame Chau Dale para alcanzar Haz conmigo lo que quieras Chau 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 Chau